Música Melody Sni de la leyenda El secreto Yo, yo soy un cabrón Y no lo puedes ver Y no lo puedes ver Yo soy un cabrón Y no lo puedes ver Mami, nadie me admira Y no me puedes ver Y no lo puedes ver Todo este tiempo la leyenda ha estado oculta Como haciendo cosas, baby, que realmente a mí me gustan Estando con tu bitch y tú no sabes Morriendo cosas por las orillas de la calle Pero las cosas no han estado tan frías como era de costumbre Ahora tú presumes, te descuides y por los kilos te dan lumbre No importa lo que sea, aquí lo bajan de la cumbre Es que tú ya puedes ser el más loco como Mr. Popo Rojo que se tinche la cabeza como a Gerson Popo De los mafiosos eres más escandaloso Pero al final de nada sirve cuando te rompen el plosco El dinero de tu venta lo repartimos nosotros Con eso me compré tu perra en helicóptero El chocolate cuando estás arriba te sabe mejor En esos diez bolas leyendas, homie, soy el más cabrón Yo soy un cabrón Y no lo puedes ver Y no lo puedes ver Yo soy un cabrón Y no lo puedes ver Y no me puedes ver A veces sueno en la radio, a veces sueno en el barrio Dicen que anda suelto por ahí, un legendario tiene letra Más letra que el abecedario Hay un par de cosas que yo quiero que usted entienda No soy el mejor, pero sé cómo montarme No le tengo miedo a nada, hablemos de lo que quieras Dale letra, yo le puedo regalar Yo sé que todavía usted no puede cantar Yo soy un cabrón Y no lo puedes ver Y no lo puedes ver Yo soy un cabrón Y no lo puedes ver Y no me puedes ver Soy yo el secreto del barrio Y lo recuerda rapiendo junto a la leyenda Sin discutir las cosas que puedo decirle Las cosas que puedo también aclarar El secreto es el SNAI de la leyenda Algo me quieren, algunos prefieren, algunos me temen Algunos me siguen, algunos deciden, algunos me quieren Pero baby no va a ser así Aquí no soy real el nigga que no va a mentir Y no va a sufrir yo cuando me llamo solo Sigo, 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 sigo Yo en la policía me busca pero no se nada del homicidio Un suicidio, alguien pudo problemas en el recinto y la vereta Tiene problemas como el escopete Haceme estos días baby Estamos suicidizando mi recinto Yo, yo soy un cabrón Y no lo puedes ver Y no lo puedes ver Yeah, yeah, yeah Yo soy un cabrón Y no lo puedes ver Y no me puedes ver Yeah, yeah Hey, 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 tú me puedes ver. Gracias por ver el video.